Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, me he sacado la cámara a la calle y me la he traído a la peluquería porque vais a ser testigos de todo el proceso que voy a seguir para hacerme las mechas californianas que hoy es el famoso día en que me las voy a hacer voy a preguntar al colorista todas las dudas que tenéis sobre ellas y bueno, si no sabéis lo que son las mechas californianas echad un vistazo a los looks de algunas famosas como Alexa Chan, Giselle Bancher, o Drew Barrymore que las tienen que son esas mechas con unos toques de luz en las puntas y bueno, pues espero que os guste el resultado Voy a entrar Estoy con Fran Alemani que es el master colorist de ArtLab y es el responsable de mis mechas californianas y bueno, a ver, cuéntame cómo vas a hacer y si se puede hacer porque yo, el problema que yo creo es mi rubio entonces, ¿cómo va a ser el tema? Vale, pues la base que tú tienes es perfecta para poder trabajar esto Vale, el único problema que nos encontraríamos sería que tienes el rubio muy arriba y queremos jugar con el gradez de oscuro hacia claro en la punta con lo cual lo primero que tú que lo voy a hacer es dar un baño de color no te voy a agredir nada al pelo pero sí que vamos a conseguir un tono más uniforme y a partir de ahí sí que trabajar la claridad ¿vale? en el momento que tengamos una base más o menos igualada ya marcaremos puntas iremos haciendo la degradación desde media melena iremos haciendo que el pelo se vaya aclarando más, más hasta llegar hasta la punta e intentar en la punta dejar un color bastante clarito ¿vale? para conseguir una desconexión pero sí que una diferencia de color que lleguemos a notar desde el inicio hasta el final Vale y te quería hacer algunas preguntas que me han hecho las usuarias del blog y bueno, por Twitter también quieren conseguir las mechas californianas pues de una forma un poco casera me preguntaron con camomila y con manzanilla si se puede hacer como colorista, ¿qué recomiendas? Pues mira, yo lo que recomiendo es si el sol o tu día a día los lavados que te hace si cómo reacciona tu pelo te lo hace de manera natural perfecto ahora, experimentos en casa con cosas naturales tipo manzanilla o derivados que obtengan el mismo esto no los recomiendo para nada porque al final ocasionaríamos mezclas en el pelo y el resultado a vos no quedaría nada bonito así que si lo consigues de manera natural perfecto si no, que te lo haga alguien que sepa cómo conseguir el efecto Pues nada, mal usada ahora lo que nos ha hecho es para las chicas que tengan el pelo más pequeñito y que piensen que es la solución para las californianas se puede hacer, ¿no? si, pues mira, como ya sabéis antes de sentir teniendo el pelo con una marca en tuya que va mucho más claro y en todo tu traje natural lo comente y igualando y empezar como diríamos así tenía yo pero antes de darme cualquier cosa tenía la solución claro, pues dejar la base como sería tu pelo todo igualadito y ahora empezamos a trabajar lo que es el rubio para que si consigamos el efecto de contraste que veamos cuando empieza una cosa se sacaba la otra si no se hubiera sumado todo y no hubiera quedado el efecto conseguimos y no hubiera quedado no hubiera quedado no hubiera quedado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!